¡Suscríbete al canal! 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 Yo... y Ré, Ré. Ré, 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 Ré. Ré y Ré, Ré, Ré. Ré Ré, Ré... ¡Uh, uh! ¡Uh! Ré Ré, Ré Ré... Ré... Y ahora...? Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi dolor. Si tú supieras mi dolor... Y ahora... En segundos, no más. ¿Quién de ellos será eliminado? O tal vez Flavio lo quiera volver a ver. Vamos a ver. Más ritmo. Vamos, chicos, vamos. Prueba de actitud. La primera. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Vamos a eliminar a uno, Flavio. Flavio, vamos. De ti depende. Vamos, el periodista deportivo del país. Con amor, con amor, con amor. La verdad que todos tienen buena onda. Todos tienen ganas de participar. Importante, bien, chicos. Hay algunos que están un poco más tensionados. Claro. Las cámaras no son para cualquiera, aunque esté yo en la tele, las cámaras no son para cualquiera. Uno de ellos será eliminado. Tal vez lo quiera volver a ver. Sí, en realidad quiero volver a ver a todos. Tendría que... Pero voy a decirle que venga la próxima para que practique un poco más. ¿A quién? A Fátima. Fátima es la participante. Número tres. Bueno, fácil eso, vamos, no se amague. De 26 años. No pasa nada. A ver tienes una segunda posibilidad donde te van a volver a ver. Claro, Fátima. Así que más a prepararse. Un placer. Igualmente, gracias. Ahora nos vemos. Esperamos. Bueno. Y queda al ser. Sigamos con el rándum de música, por favor. Un nuevo rándum musical. Improvisación, chicos. Otra prueba, vamos. Son seis ahora. ¡Empa! A los flabéicos. Y va a haber otro eliminado seguro. Cuatro serán seleccionados para verlos individualmente durante hoy. El programa de hoy de Cualquiera Puede Bailar el Castile. Y uno pasará a la final del viernes. A ver ahora qué hace. Vamos, chicos, dejen todo. Falta poco, dale. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar. Sus piernas placas se parecen quebrar. Ay, qué calor que tengo, por favor. Está bien. Qué buenos temas, ¿eh? Un fenómeno el musicalizador. Sí, muy variado. Impredecible. Popotito, me identifiqué. Vamos. Y Flavio debe eliminar a otro participante. Vamos, Flavito, mi amor. Me gustaron más antes, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya está. Ya se desinflaron. Pasaron el primer partido y ya está. No, chicos, ¿eh? Ya son campeones. Miren que él tiene entrenamientos de ver, ver, ver durante años. Así que... Por eso yo les dije, cuando yo llegué, tienen que tener el bobo arriba, porque si no, se aplastan mucho. Está buenísimo lo de la risa. Está bien que se rían. ¿Para qué bailar además de reírse? Porque reírse se ríe. Cualquiera, porque yo y me río. Traemos reidores. Mucha risa y poco baile, Bárbara. Mucha risa y poco baile. Recién empieza esto, ¿eh? Bárbara, ¿qué número? Pero te quiero ver de vuelta, Bárbara, la número dos. Participante número dos, Bárbara Ramírez. ¿Qué quiere volver a ver, nuestro jurado? No se me angusties, si va a volver otra vez. Vamos, ¿eh? Vamos. No va a faltar oportunidad. Gracias, Barbie. Bueno, más música, por favor. Vamos. Ahora sí, es el último random musical. Y conoceremos a los cuatro seleccionados. Uno más y será eliminado. I was made for love with you, baby. You were made for love with me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Vamos. Vamos, chicos, que se acaba. Y se acabó. Ya está. Ya está. Ya está. Y ahora se viene la performance de cada uno. Claro. ¿Quiénes serán los cuatro seleccionados? ¿Quién volverá o quedará eliminado? Venga, venga. Uy, qué alto que es. Venga, venga. A ver, a Saru. Ah, yo le vendría el micrófono. Ay, 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 ay. Uy, se te acerca y hay que alejarse. Cada vez más difícil está esto. Hay que alejarse cuando se acerca, vamos. Voy para el otro win. Hay que venir más prolijo, ¿eh? Mereo es él. Pero bailás bien. Epa. Me gustan mucho tus tatuajes. Tenés mucha onda, pero metele un poco de meneo. Un poquito. Sibila. Hasta abajo. Este es crack. Este es candidato. Luis Miguel se llama. ¿Y Julián? A ver, un meneo Julián hasta abajo. Pero un meneo hasta abajo, ¿eh? Tenés otra oportunidad. Tuya, tuya sola. A ver, bien. Más abajo. Más Julián. Vamos, más abajo Juli. Ahí va. Ahí hay que subir después. Subí igual después. Epa, llega, llega al piso. Toca la cola con el piso. Casi, Julián. Hasta donde da, ¿no? Sos futbolero vos. Fracasado. Fracasado. Che, ¿qué fracasado? Dejate de embromar. ¿Qué hacemos, Laura? No, no, no. Esto vos... Yo le voy a poner el micrófono a Flavio. Él decide. Yo acá, nada. Vamos con la próxima. Dale, dale. Dale. Metele. Pero va bien, ¿eh? Hoy no. Me gustó, ¿eh? Hoy no, Juli. Vamos, volvé. Porque a mí me están diciendo... ¿Qué? Que tiene otro don, Flavio. ¿En serio? Pobre. Te están dirigiendo todavía. Julián, ¿yo qué te dije? Flavio, Flavio. Ah, porque lo dije... No, él es Julián, Julián. Ah, sí. Pero, bueno, no hablemos de los dones porque si no acá tengo que hacer un programa tras noche. Escúcheme. Sí. Volvamos. Ya se me fueron todos los juju a volar. ¿Qué don tenés? Aparte de hacer el meneo. Y canto reggaetón. Imitador y reggaetonero. Ah, con razón perreaba bien. No, bueno, pero ahí podríamos sumar un puntito, ¿eh? Imito a Riquelme muy bien. Lo puedo llegar a pensar, ¿eh? Imito a Riquelme, mirá. No, no, ya está. Ya lo decía. Hola, Flavio. Tenía que bailar. Hacéle una pregunta a Riquelme, Flavio. A ver qué te contesta. Hacéle una pregunta a Riquelme, Flavio. ¿Vos cómo lo viste? Está bien, esta re pregunta. La respuesta de Román. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Habla así, Román? Respuesta con preguntas tiene Román. Sí, sí, sí. Sí, tal cual, te la dejas picando siempre. Me gustó Melman, ¿eh? Bien, bien. Bravo. Gracias. Después canto reggaetón. Otro día volvés y te quiero volver a ver. ¿Para? ¿Reggaetón? Ponete un jean, porque con jogging es para ir a comprar el pan. Sí, lo que pasa es que hacía el medio, ponete el jean y... Sí, pero un elastizado. Ponete. Dale. Escuchame, quiero que cante reggaetón, por favor. Dale, dale. Si hay alguna pista, acá me vas a bancarle. Dale. ¿Te gustaría que vengas a bailar? No, yo no. Yo juzgo. De acuerdo. A ver, dale. Ya invitó a Riquelme. También baila reggaetón. Vamos. Vamos, vamos. Julián. Acapella, acapella. Bájame la música. A canta reggaetón. Escuchate el tema que te va a gustar. Acapella dice. Juegas con mi vida, juegas con mi tiempo. Me engaña todo el día y mi vida es un infierno. Vas a morir soltera. No. Vas a morir soltera. Ay. Vas a morir soltera de dolor y de tristeza. Pero parece un hip hop eso, más que un reggaetón. Sí, sí. Hip hop. No, reggaetón de tipo vintage, tipo en general. Ah. Puedo hacer eso con música. Claro, con música es otra cosa. Gracias, reggaetonero. Pero no me digas que voy a morir soltera. Qué depresión, por favor. Bueno, venga señora Carolina. ¿Cómo le va? Una de las seleccionadas. Excelente. ¿Qué intensa? Para que tengo que organizar el salón. La fiesta se me armó un lío. El reggaetón me dejó mal. ¿Cómo estás vos, Laura? ¿Bien? Bien, mi amor. Bueno, yo estoy regga. Sí, sí, te ves. Sí, te ves feliz. Feliz que mi cuerpo se mueva de esta manera y que represente toda mi alegría de vivir. Sí, se nota. Aparte, apenas entré a la pista te vi. Ya estaba bailando. Ya estabas bailando, muy bien. Sí. Me dijeron que hace poco viniste al país. Vine hace poco de México. Vengo de vivir en México cuatro años. ¿Y por qué México? Porque lo mandaron a mi marido. Previamente viví en Brasil, por eso mi canción de hoy. Ah, mirá. Ah, bailar brasileño. Daniela Mercury. Ah, una fenómena. La Mercury. Viví en la bahía y el ayer, lo inició ella. ¿Y vos allá aprendiste o ya bailabas acá en Argentina? Aprendí en los bailes, en los blocos de carnaval. ¿Y por qué Brasil? Porque a quién no le gusta vivir frente a la playa? Qué lindo. De todos nosotros. ¿A cuál cámara? Porque me separé, mi marido me dejó sin un sope. Ah, qué raro. Me fui con mis dos criaturas a vivir a la playa. Fue mi solución más hermosa. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Tomás, marido. Buenísimo. ¿Cómo se llama, marido? Matías. Matías, ¿sabés dónde lleva la caperucita roja a la canasta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está? Tomás. Está muy bien. Matriarca. Está muy bien, está muy bien. Y crié dos chicos hermosos. Y sola. Muy bien. Sola. Muy bien. Con el cuerpo argentino. Porque las mujeres pueden hacerlo solas, aunque es mejor estar con los hombres. Sí, sí, sí. Es mejor estar con los hombres. Si está todo bien, sí. Pero cuando joden que se vayan al jardín de paz. Totalmente. A descansar en paz. Bueno, chicas, nos vamos. Bueno. Vámonos, Fabio. Ya. Bueno, vamos a ver el video selfie de cómo llegaste hasta acá. Vámonos. A ver. Hola, soy Carolina Aguilar y quiero participar en el programa de Laura Fidalgo. Tengo 53 años. ¡Vórala! Muy bien. No te puedo creer. Muy bien. Qué caro. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Qué fuerte. ¿Qué signo? Acuario. Geminiana. Ah, Geminiana. Qué hermoso. Sí, muy bien, ¿eh? Qué alegría. 53 años, ¿no? ¿Vos viste? En todo este cuerpo. Y todavía no tengo el Botox. Esperen que me lo pongo. Yo te mando. Yo tengo. Ahora está buscando un canje. Te voy a mandar así. Dale, mi amor. Dale, porque está todo muy caro. ¿Y dólares? No, donamos un órgano. No, bueno. Escuchen, ¿preparados? ¿Cómo estoy? Estoy volcando, ¿no? No, está bien. Ya nos mandaste al Jardín de Paz. Ahora querés donar órganos. Yo dije, los hombres que molestan. Molestan. El amor, para mí, todo hay que estar enamorado y encontrar el amor de tu vida. Bueno, mi actual marido. Pero cuando molestan. Ah, tu actual, ¿eh? Tu actual marido, que es un amor, Ernesto, te mando saludos. Claro, gracias, gracias. Pero el anterior, si la abandonó con dos chicos, sí, Jardín de Paz. Bueno, ya está. Gracias, Ernesto, dueño de todo esto. Eso. ¿Vos a bailar? Vamos, mi amor. Caro, este es tu momento. Vamos. Vamos, Caro. Vamos. Vamos. A voz dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Sim. A voz dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Vamos. Porque tô a tua fé. Balança. Pes a tua fé. Yo voy buscando a pé Pela ciudad Bonita El toque de un coche Y a fuerza de un bien Que alguien explica Ella es bonita Oh, verdadero amor Oh, oh, oh Você va a donde yo voy Oh, oh, oh Verdadeiro amor Oh, oh, oh Você va a donde yo voy Bien, Caro Esa, 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 esa Pasó tu momento, ¿qué pensará Flavio Azaro? Caro Mucha pasión Sí, sí Thank you Vivir en la playa te dio armonía Maravilloso Maravilloso El tema es uno de mis preferidos, Daniela Mercury Yo era muy chiquito Cuando cantaba Yo era también, muy pequeñini Tenés que usar más el escenario Estás como ahí Como en un metro por un metro Me gustó el medio Un poquitito Ok Recorrelo, sentilo Abrí los ojos Estás como con los ojos ahí medio cerraditos Ok Como que te mirás muy para adentro Mirá a los demás también Estaba mirando si el cuerpo me seguía ¿Y te sigue? Me siguió Ah, te siguió Pero quería ver si me seguía, claro Bien, eso es importante Muy importante Mucha pasión, muchas ganas Ya Sos profe de educación física De educación física, sí Se nota Estás muy bien físicamente Bueno, sí Ahora Laura Es la que Venga, carito Venga, venga Bien, caro Te espera, Laura Venga, venga Y cómo te sentiste Lo que te dijo Bárbara Me encantó lo que me dijo Tiene razón La devolución, eso Tiene razón Tiene que haber mirado más a la cama Y es usar todos los espacios Pero bueno It's my first time Mi primera beige Mi ofilio ¿Cuánto idioma te manejo? Y entonces Ah, yo te manejo todo Y te tiro ahora El órale, híjole Y lo que sigue Muy bien Así que bueno Lo pasé, Bárbara Laura, te miro Te admiro muchísimo Gracias Y me encantaría tener un poco más de técnica Esto nació conmigo Cuando venía al mundo Claro, pero se te nota No, se te nota Eso sí, lo de la técnica Porque tenés lindos movimientos Que hacías pum Pum, que ibas abajo Pero con un poquito de técnica Eso se emprolija Pero lo más importante que tenés Lo que dijo él Es la pasión Total Esa alegría, esa pasión Se nace o no se nace Por más que vos bailes Y quieras Si no tenés la pasión No lográs O podés bailar Pero tibia Para mí la gente O es intensa O no lo es Entonces eso se vio Lo que sí Venía a estudiar Si querés te invito a la escuela Obvio Eso sí Porque te va a dar El clásico Te va a dar más definición De movimientos Más calidad Y lo del piso Sí, vos mirás el piso Entonces no proyectás Entonces queda ahí Tal vez si vos mirabas Y estabas en el lugar Flavio no veía Que te quedabas En un mismo lugarcito Pero eso bueno Son años Y nada Yo me dediqué a esto Y vos hijos Y todos los pelotes Así que Bárbaro Vamos por más Muchas gracias Bien caro Vamos A vos mi amor Vení Vamos por favor Con el siguiente video selfie Soy Sibila Herrera Y quiero participar En el programa De Laura Fidalgo Cualquiera puede bailar Muy bien Sibila Venga acá Sibila Qué nombre ¿Dónde es este nombre? Es un nombre griego Ah ¿Qué significa? Era una especie De pitoniza Que predecía el futuro La Sibila ¿Y tenés algo de eso? De predecir De ver Sí, puede ser Sí, sí Bastante Ah, sí Sí ¿Y el señor? ¿Qué? Algo bueno Tíral Algo bueno Y que es de Racing Ah, bueno ¿Soy de Racing? Sí Ella es la ganadora Ya está No quiere ver a nadie Muy bien Yo tengo miedo Mi hermano es fanático Mi tío todo de la academia Y llora Pobrecito Sufre Pero le está yendo bien Pero a mi papá Ahora le está yendo bien Estamos primero Y van primero Tranquis Ah, mirá Me encanta Vamos a ver cuánto dura Me encanta Porque si no sufren un montón Escuchame ¿Y a qué te dedicas? Yo la veo de telemarketers En un call center Y aparte soy cantante ¿En serio? ¿Qué cantás? Tanto blues y rock Uy, qué bueno Ay, tenés Tiene una onda bluesera tal cual ¿Qué es tu mamá? No No, es Shani Shoplin Ay, qué burro Ah, es rockera Bien Shani, no, qué burra Perdón Pero no No me di cuenta para nada Mirá ¿Y acá? Acá tengo una radura de la suerte Una flor oriental de la suerte Un micrófono Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá No se puede Mirá 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 ¿Qué tenés? Un micrófono Ah, un micrófono Mirá, qué bueno Es una pasión que yo siento por la música Y cantar Dale, ¿podés cantar un poquito? Por favor ¿Sí? ¿Querés? Bueno, dale Me parece que tiene muy buena voz esta chica Hay una parte de ese amor Que se fue por otra vía Una mitad del corazón Que ya nadie domina Una parte oculta de los dos La noche que está matando al día Bien, Sibila Un poquito de rock and roll ¿Quién es un rock and roll? Un rock, un blues ¿O otro blues? Lo que quiere, un blues No sé por qué Bien Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me voy Muy bien Vamos Guau, cuánto talento Muy bien, muy bien Pero ahora hay que bailar La verdad, felicitaciones, mi amor Hermosa, hermosa tu voz Y ahora con Tuti a bailar Vení Sibila, vamos con Tuti Vamos Este es tu momento Vamos, mi amor Vamos, Sibila Si, si, si Everybody let's rock Everybody let's rock Everybody in old Say a rock Put dancing to the jailhouse rock Spider Murphy played it in a saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone Trombone for the millenar We'll crash boom bang The whole rhythm section was a purple gang Like rock Everybody let's rock Everybody in old Say a rock Put dancing to the jailhouse rock Number 47 Tender number 3 You the cutest jam bird I ever did see I sure would be delighted with your pop and me Come on and do the jailhouse rock With a mean black rock Everybody let's rock Everybody in old Say a rock Put dancing to the jailhouse rock Bien Bien, Sibila Muy bien, eh Suscoreo, rockera Y la devolución de Flavio Sibila, me pone contento que hayas bailado así Porque En lo que fue la previa Estabas más para irte que para quedarte Pero aposté porque veía que tenías algo Entonces ahora siento que no me defraudaste Bueno, gracias Porque al principio como que estaba medio quedada Hacía siempre lo mío Pero dije, voy a apostar por Sibila Porque tiene tatuajes Porque transmite Porque tiene el micrófono Ahora que veo que cantás muy bien Demostraste Todo ahora y antes nada Vas a tener que repartir un poquito Porque si yo te hubiese elegido antes para que te vayas Ahora no veía todo esto que tenés Claro Todo el tiempo tenés que dar todo No hay que guardar nada Siempre es hoy Decía Cerati Felicitaciones Muchas gracias Bien, 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 Flavio Bien, Sibila Te espera, Laura Venga, mi amor, venga No das más, pobrecita Vení Vení así Estamos ahí Te ven Ponete Uy, qué toqué Qué raro Qué raro La inquieta Qué buena devolución, ¿no? ¿Lo sentiste? Sí, muy lindo Te emocionaste Sí, la verdad que sí Porque hacía muchos años que no bailaba Ah, ¿y por qué? No, lo que yo pensé Ya con la voz que tenés hermosa Cuando vos hagas el casting Presentate cantando y bailando Porque si esto Si me encantabas Y después rockeabas un poco bailando Buenísimo Era como ya un número Claro Después se limpia y demás Pero era para hacer un número cantado y bailado Sí ¿Eso no se te ocurrió? Sí, se me ocurrió ¿Y qué pasó? Pero ¿Por el casting? No, decí ¿O te dijeron bailar solo? No, bailé como que no sabía Como que se podía poner cantar o eso Ah, ok Bueno, eso también Contenta porque Contenta porque hacía muchos años que no bailaba De chiquita bailaba Bailaba en sus españolas Y bueno, dejé Y te mandaste Muy bien Bueno, muy bien Porque eso también es una prueba para vos Pero me encantó también la devolución de FLA Es eso Así que cuando das es todo En el primer segundo que uno ya se para Allá de la actitud y la presencia Tiene que salir todo el fuego que tenés a cabo Si no Tal cual ¿Sí? Bueno, felicitaciones Gracias Por favor, vení, vení Vamos al siguiente video selfie A ver quién es Hola, soy Nereo Tengo 20 años Y quiero participar en el programa de Laura Fidal Venga Bienvenido, Nereo ¿Qué edad tenés, Nereo? ¿Qué nombres tenemos hoy? 20 Ah, parecís menos Vení, no te alejes Que no te voy a hacer nada Vení Che, mirá para así Me dicen que mires para el frente Escúchame Qué lindos nombres Sí, todos variados Nereo, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cómo nació? Es también griego Sí Y viene de los dioses griegos Es como un personaje que es de las transformaciones Ajá Sí, interesante Y lo sentís que vas transformando Si, uno está siempre en la búsqueda de la transformación Es como una etapa Vas cambiando bastante Claro, todo el tiempo Es así ¿Y qué bailás? ¿Te dedicás a bailar? ¿Cantás? ¿Actuás? No, solamente ahora me estoy dedicando al baile Sí También un poco a la actuación Pero, o sea, me estoy llenando más en el baile Porque quiero formarme Sí Y estoy haciendo un montón de ritmo Hip hop, jazz, reggaetón Un poco de FEM Un poco de todo Ah, qué lindo Variando ¿Y dónde bailás? En el estudio de Flavio Mendoza Ay, bueno, por favor No, está bien Está bien No, pero digo por el estudio Pero un fenómeno Flavio, un beso También trabaja mucho ¿Y? ¿Y actuación dónde? También Dale, dale a todos Todos tienen que hacer siempre De estudiar todo el tiempo Sí, quiero reformarme artísticamente Sí, sí Hoy por hoy Encima en las audiciones Vienen muchas comedias musicales Y el año que viene Vienen muchas Pero muchas comedias musicales Bien, buenos a verlos Por eso está bueno Que se preparen Cantando, bailando y actuando Para que se puedan presentar A Castañeda Porque ya solo bailarnos Cantarnos Necesita el combo ¿Sí? Para todos Bueno, ¿preparado Nereo? Vamos mi amor Vamos, vamos, vamos Con todo Este es tu momento Vamos Nereo A aprovecharlo It's Britney, bitch Woo I see you And I just wanna dance with you Every time they turn the lights down Just wanna throw that extra mile for you Public display of affection Feels like no one else in the room Rocking it down Like there's no one around We keep on rocking We keep on rocking We keep on rocking Cameras are flashing While we're dead and dancing We keep watching Keep watching Feels like I'm proud to see Gimme, gimme 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 Bien, Nereo Jugadísimo Esperá, esperá Muy bien, Nereo Venga, no, no, venga Yo quiero que nos hagas hacer un pasito juntos Vení, Flavito Dale, Flavio Vos sabés Uy, qué difícil Vení, vení, vení Que te veo No analizo, pero no bailo Te veo el del piso, sobre todo Te veo el del piso ¿Cómo sería? Pará Hacernos un poquito de la coreo Algo simple Para nuestro amigo Sí, lo más facilón Ah, esa es buena Ah, es muy difícil Pará, pará Menos, menos Porque nuestro amigo Pará Claro, es periodista Vamos Claro El comienzo, el comienzo Mirá, paso, paso Seguí A ver Las hipropiamos Va, eso, eso Muy bien Aprendemos con Nereo Bien, Flavio Otra vez, otra vez Otra vez que le está tomando un poquito de ritmo Va, dale Cinco, seis, siete, va Vamos Cualquiera puede bailar Vos también Muy bien Muy bien Muy bien, Flavio Seguí, seguí Muy bien Un poquito más Otro, sí, sí, dale Otro, sí Te seguimos, Nereo Dale Eso Deslizate Ahí va Pum 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 Ahí va Mirá Salí con esta Ahí, claro Y quedate ahí Ah, ahí es Cerrá, claro Y ahora salí con la otra Y ahora salí Y ves ahí No, eso Eh, de a poco Ah, bueno La rodilla Tú puedes Ahí va Muy bien Te vale la rodilla Claro No, yo Mirá Esta ya está operada Y esta me la tengo que operar Así que esto es divina Ahora la muleta Bueno La devolución, señor Bien, Nereo Bien Señor Azar Bien, bien Se nota que te gusta mucho bailar No, sí Es una pasión que tengo ¿Desde muy chiquito bailás? No, empecé a los 15 Y bueno, ahora sigo Bueno, tenés a favor que no tenés vergüenza Que sos suelto Que tu contextura física y tu edad Van de la mano con tener esa vitalidad Por ahí Esto Laura te lo podría explicar mucho más en su escuela Por ahí algo de técnica todavía te falta Pero es lógico porque tenés 20 años Igualmente, felicitaciones Bailaste muy bien Usaste bien todo el campo Y miraste para adelante Miraste al que te miraba Así que, felicitaciones No, gracias Venga, venga, Nereo Muy bien Sí, no, fue como Lo dejé todo ahí Y ahora no sé dónde estoy Mirá, estás acá Mirá la cámara, hermoso Ahí se te ve Mirá, están pasando la coreo Uno siempre se va a autocriticar Porque es parte de ir creciendo, ¿no? Hay que ver Si a mí nada me gusta Hasta el día de hoy Todo lo que veo no me gusta Mal No, siempre te ves Te corregís constantemente Claro Pero hay que hacerlo Es un trabajo que uno dice No, no, no me veo Porque no me sentí cómodo Pero ahí realmente Ahí uno evoluciona En esas miradas Así crece Sí, sí Y es todo el tiempo Y la gota es en la piedra Así que insistir A seguir bailando Perfeccionate en todo A mí me gustó Salvo que a veces Como lo hacés tan fresco Que me encanta Lo hacés como jugando Divirtiéndote Eso es maravilloso No lo pierdas Pero más Más ¿Sí? Solicitaciones, mi amor Bien, Nereo Bueno, vení, vení Vamos a presentar El siguiente video selfie Por favor A ver Hola, mi nombre es Luis Lugo Soy de San Miguel Tengo 31 años Y quiero participar De cualquiera puede bailar Acá les mando un video Bienvenido Bienvenido Nuestro Luis Mix Luis Miguel Luis Miguel se llama Ay, cantás como Luis Miguel Pero cantás Vení, vení Que no vamos a parar No canto Ni tengo el nombre Como mis compañeros Viste De todos los países Pero mi mamá Me puso Luis Miguel Porque nunca se imaginó Que iban a ser un varón Y cuando fue a parir Pensó que era una nena Así que Dijo, bueno Ya está Lo primero que escuchó Cuando estaba llevándole A la sala de parto Luis Miguel De ahí me puso Luis Miguel Mira Sí Y escúchame Yo te conozco Él vino el año pasado En la primera temporada De cualquiera Estuve el año pasado En la primera temporada Bien por insistir Claro ¿Y qué había bailado? El año pasado Me tocó bailar Un reggaetón bueno Que nos coachó Flor Martino Nuestra coach Profe de la escuela Ajá Bueno, nos coachó ella Y era un nivel buenísimo O sea, igual que ahora Viste que siempre te encontrás Con gente que realmente lo hace Porque le nace Lo que hace Y te das cuenta Así que bueno ¿Y qué me decías de la escuela? ¿Fuiste a la escuela? No Yo Estuve dedicado en tu escuela Te cuento cómo empezaba a bailar La verdad Sí Es muy loco Tenía 12 años Y dejé de hacer patinaje de rueditas Porque hacía patinaje en rueditas Después de los 12 años No hice nada Viste, rebeldía Típico adolescente Sí Y a los 18 años Estaba mirando un programa de televisión Donde te vi a vos Bailar Y dijiste Vengan a mi escuela Preséntense No tenga vergüenza Pueden quedar becados Que esto Bueno, me becaste dos años En tu escuela Ah, mirá que bien No sabía eso Lo aprovechaste Dos años Dos años Bueno, después por cuestiones de trabajo No pude seguir Pero, o sea, nunca abandoné Pero realmente Sí, fue una gran oportunidad De empezar De la mano de alguien Que vos decís Sabés que vas a aprender Ah, gracias Sí, no voy a estimar a nadie Pero sabés que vas a aprender ¿Viste cuando vos decís? Así que bueno Gracias Buenísimo Gracias Ya, y ahora está acá Gracias Y ahora estoy con más Acá en tu programa ¿Viste? Sí, es todo Es una ruedita Y por algo es Bueno Vamos, mi amor ¿Con todo? Dale Vamos, estoy emocionada Vamos, vamos Vamos Este momento es tuyo Vamos Luis Ya Vamos, vamos Vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabella Bailes todos le hacen coro Te dejamos acá como el zorro No pierdo mis tiempos de zorro Todo me lo gasto No ahorro Más chica, más chica, más chica Más chica Turbo, nice Yo voy a la máquina Siempre pa'lante Nunca pa' atrás Aquí estamos duro Somos global Estoy muy borracho Y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho Y no puedo más Y no puedo más Más chica Vamos Luis Más chica, más chica Más chica, más chica Más chica, más chica Más chica Más chica, más chica Más chica Dale, lenta El golpe avisa Mino, conoce, chuliza Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Más chica, más chica, más chica Turbo, nice Trabajo en la máquina Estamos en vivo Mami, ya tú sabes Cubo, dale, vamos Más chica Anita Arubo Corzobo Negro ¡Bien Luis! A puro reggaeton El último participante de hoy Y la devolución De nuestro jurado Flavio Azaro Bueno Luis Sos un toro Un tanque O sea, tenés Una fuerza increíble Se nota que tenés Mucha pasión Por lo que haces Me encanta Y que verdaderamente Para vos estar acá Es un sueño Que no es que viniste Ah, ahí tengo un ratito Voy a bailar con Fidalgo No, no, no No, lo es Es de verdad Lo que sentís Bueno, se nota también Que has laburado en esto Que has estudiado Que tenés técnica Y verdaderamente Me gustó mucho lo que hacés Desde el primer momento Fuiste, por lo menos para mí El que más transmitiste Muchas gracias Esa ganas Y ese movimiento que tenés Así que Desde mi lugar Solo felicitarte Y decirte que Para adelante No te quedes con esto Que hoy sentiste Y vos sabés Que lo hiciste bien Porque esto es Todo el tiempo Igual siempre hay algo Que uno tiene que Siempre te autocriticás Bueno, está bien Pero Criticate para sumar Pero tampoco es que No te sientas feliz nunca No, sí, obvio Muy bien Muchas gracias En serio Muchas gracias Luis, acércate a Laura Te espera En su rincón Muy bien ¿Te sentiste bien? Me sentí súper bien Yo creo que Aprendiste de mí De la energía De todo Aprendemos de todo O sea, la realidad es que Sos una persona presente En su escuela No hay solo un nombre ¿Me entiendes? Estás Y eso está bueno Lindo, gracias Conocés a tus alumnos Por ejemplo Es re lindo estar acá hoy Y que te acerques Y me digas Te conozco del año pasado Viniste Se acuerda, claro Entonces es re lindo Sentir que Sabés que Perdón, no puedo hablar Ah, gracias Estás emocionado Que estudiaste con alguien Y que esa persona Sabe De vos O sea, y más vos Me entendés Que uno dice O sea, es Laura Es Laura Fidalgo No es cualquier persona Y yo aprovecho Para invitar a todos Que se acerquen Laura A tu escuela La escuela de Laura Fidalgo Ahí en la Croce 2113 Y vas a sentir Lo que nos cuenta Luis Miguel ahora Gracias Gracias Pasa que yo creo que Debería ser en todos lados Todos salimos de un mismo lado Y vamos a parar De un mismo lado Así que creo que Está bueno Y a mí me pone contenta Lo que vi Como que fue Las becas Tuvo su rendimiento Así que gracias Luis Gracias mi amor Bueno Y MetroTel Conecta tu empresa Con fibra óptica La mejor tecnología Del mercado Ahora podés acceder A un servicio Con velocidades Que pocas empresas Pueden igualar Proba el servicio De MetroTel Llamando al 0800 362 2000 Bueno y escúchame ¿Querés ganar plata Invirtiendo poco? Con Hipertelas Podés abrir Tu propia Retacería Y visitanos en cualquiera De nuestras tres sucursales La Valle 2128 2460 O La Valle 2690 O en nuestra web También Hipertelas.com.ar Bueno vamos al corte Y enseguida volvemos en Cualquiera puede bailar El casting Gracias Y en instantes Después de este corte Chiquito Entre Carolina Sibila Nereo Luis Miguel Está el finalista Del próximo viernes Lo elige él Flavio Azaro Nuestro jurado de hoy Quedate en KZO Acá Cualquiera puede bailar Ya venimos Hola 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 Bueno Venimos del corte Tranquilos O están medio nerviosos Se pueden seguir En segundos Bueno Si quieren venir a bailar A cantar A actuar Vengan a la Croce 2113 A ver Como es eso La escuela tuya Hermosa Viví la experiencia Inolvidable Que vivió nuestro participante Luis Que nos contaba En el bloque anterior Acercate a la Croce 2113 La escuela de danza De Laura Fidalgo Mirá Bueno Bueno Muy bien Llegó el momento Llegó el momento Recordemos que vimos A Caro de 53 años Que bailó ayer Desparramó Libertad y Alegría Brasilera a todos Sibila de 30 Que hacía mucho que no bailaba Canta muy bien Pero nos hizo una coreo rockera Que nos levantó a todos También Nereo de 20 años La rompió con sus movimientos urbanos Y hip hop Y Luis El último participante Que se desplegó en la pista Transmitiendo mucha energía Con su performance De reggaetón Uno de ellos Pasa a la final del viernes Decide Elige Flavio Azaro La verdad ¿Quién? ¿Quién? Me cuesta Me cuesta Me cuesta mucho Porque la verdad Los cuatro anduvieron muy bien Estuvo parejo Pero para mí La La Voy a dar una pista ahí Para mí La Que mejor representó Lo que es la esencia Del programa Caro o Sibila Que es cualquiera Puede bailar Significa que con mucha pasión Las cosas se pueden hacer Sí La ganadora para mí Es Carolina Carolina Aguilar De San Fernando La propia de gimnasia De 53 años Ayer Alegría Brasilera Y le sirvió Para pasar a la final del viernes Felicitaciones Caro Muy bien Muy bien Y Montreal Para la ganadora El reloj Montreal Para ella Muéstrelo Y Flavio Buenísimo Para usted también Gracias 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 Quiero agradecerte La verdad Hermoso Gracias por las devoluciones Venga No los quiero tapar Es buen reloj Bueno Y vos ¿Qué estás? A la radio Tele Radio Tele Sí La verdad Estoy muy feliz Y contento Bueno Caseta O Es un nuevo canal Pero yo trabajé mucho Con Endemol Así que los quiero mucho A todos Así que un placer Venir acá Gracias Gracias a corazón Y agradecemos Lau A Oscar Del Maiten Por sus empanadas Riquísimas Que comemos todos los días Gracias a Oscar Del Maiten Bueno Gracias a todos Gracias por tanto amor Como digo todos los días Porque es así Por eso estamos acá presentes Y bueno Nos vemos mañana Si Dios quiere Que Dios los bendiga Los amo Gracias